Soy el maestro, hermano, tú vas a ser mi sudito, por eso seguro te parto el cubito Mírame la ciudad el jurado hermano, la decisión la toma el público Pero hermano lo que digas me la pena, si eres el maestro no aprendo nada en tu escuela Lo siento prima, aquí el maestro es el que llega, el que pone los bombones y escupe la puta crema Tengo la cosecha, hermanito que te veo ya muy estrecha, que me hablas de la escuela sorramera Si eras el tontito al que colgaban de la percha La pelecha, claro que sí, yo pillo la cosecha, que pasa hermano, que una puta te acecha Y a ti te colgan de la percha y te la quitan de esta Te la quitan ya de esta, si no, soy el sino que trae la ballesta Si te requieren más, ya me das el gas, pero te atascas y contrarresta Yo, hermano, primo, mira, soy un seísmo Me da igual que traigas la ballesta, si te apuntas a ti mismo Cuando tú eres contra el ritmo, te fallo aquí mismo Así va esto, lo que quieras, tan solo eres un espejismo Espejismo, el espejo, el reflejo, la punta del espejo Me dejo ya perplejo en el ajo Si bajo, con trabajo, eres solo un fijo Por eso el crucifijo, ya te he hecho un chajo El espejo se rompe si lo miras Si para esto yo te quito siete vidas Eres mi gato, anda, lárgate, que contaminas Sabes que tú ya eres plebe Contra mí es normal que no sucede Que me hablas de un espejo con tu altura Si pareces un ánito de la puta blanca nieve Pero aunque sí, primo, mira de mi altura Pero tengo una profesión que habla con Buda El hipoputa tiene una confesión Y para hacer rap de verdad el cabrón me pide ayuda ¡Oh! ¡Miró para el cí palo! ¡Miró! ¡El cí palo! ¡El cí palo! ¡Meto, el rock! ¡Meto, el ritmo! ¡Meto, el ritmo! ¡Meto, el ritmo! ¡Tres, dos, uno! ¡Aguá, guá, guá! ¡Aguá, guá! ¡Bravo, guá! ¡Bravo, guá!